Buen día. Bien, ¿cómo es esta historia? El martes 6 de enero, los chicos estaban en la avenida, salían de tomar un helado ahí en la avenida principal de La Falda, subí a la caravana de los Reyes Magos, que es una caravana que se hace todos los años, que un grupo de vecinos se junta a repartir turrones, que son donados por la municipalidad, por comercios, empresarios. Estaban a la altura del 350, más o menos, de Avenida Edén. La gente, los Reyes Magos, tira los turrones en forma muy abrupta para que llegue a las veredas. Se ve que alguien de la gente, porque se cena de mucho público cuando pasa esta caravana, devuelven los turrones, se ve que a este muchacho le pega un turrón. A todo esto mi hijo, mi hijo con los amiguitos, ya se volvía para casa porque estaba lloviendo. Y así, sorpresivamente, por atrás, el rey mago disfrazado, estaba de verde y amarillo, lo toma de un brazo, le retuerce la muñeca, le cruza el brazo sobre la espalda, lo tira al piso, le golpea la cabeza. Una vez en el piso, según los testigos, le pega, lo agarra a puntapiés, a batadas. La agresión venía para todos los chicos, era un grupo bastante grande de chicos, o sea, el grupito de mi hijo eran tres, y había más chicos de todas las edades. Es una locura lo que está contando, Cristina. Sí, sí, porque mi hijo terminó, lo tuvimos que llevar al hospital porque tenía dolor de cabeza, estaba mareado, le zumbaban los oídos, estaba con un ataque de nervios total, porque no entendía, fue sorpresivo, fue sorpresivo. Te digo que para todos los demás chicos también, porque los chicos se asustaron, lloraban, empezaron a correr, las señoras que estaban ahí en la vereda también lloraban. A todo esto, cuando la gente empieza a correr, hay una confitería muy conocida, las mesas y sillas que iban a parar al piso. Bueno, la verdad que fue un caos. La verdad que está contando una escena, realmente parece increíble, ¿no? Uno se imagina justamente esta caravana con el rey mago, atento con los chicos. ¿Quién era esta persona que estaba personificando a Gaspar, uno de los reyes magos? Mira, el hombre este, según la gente que lo reconoce, se llama Ariel Pucheta. Después el señor que organiza este tipo de caravanas, que se llama Héctor Cousillas, sale por el canal de la falda confirmando que sí, que el golpeador se llama Ariel Pucheta, pero lo justifica. Para mí hace una apología del crimen. ¿Por qué? Porque no se puede defender algo así, es gravísimo que golpea a una criatura. Es insostenible. Uno se pone, ahora que ya van pasando los días, uno se pone a pensar, si esto hubiera sido peor, o sea, el nene estuvo con dolores dos, tres días, con dolores, morietones. Y no solamente mi hijo, porque... ¿Cuántos años tiene su hijo y los compañeritos que estaban con él? Doce años. Doce años. Doce años. ¿Es el único agredido u otros más resultaron con lesiones? No, no, típicamente es el único agredido, pero en realidad este muchacho se baja insultando y agrediendo al grupo de chicos. Mi hijo es alto, sobresale de los otros chicos. Yo calculo que a lo mejor, y como era el que estaba más cerca de la calle, por eso se la agarra con él, pero en realidad la agresión venía para todos los chicos. Agresión e insultos, ¿no? Y ahí me imagino que después de todo este episodio que usted está relatando, la caravana esta de Reyes se terminó, ¿y qué pasó? ¿En terminó la policía, por lo menos en algún momento? ¿Alguien pudo pararlo a este rey mago desaforado? Mira, de la gente que estaba en la caravana, siguieron como si nada. Que eso fue lo peor que pueden haber hecho, porque ellos vieron, el señor este Cousillas vio que se estaba agrediendo a una criatura. Él vio cuando este muchacho, Ariel Pucheta, le pega a mi hijo en el piso. La caravana siguió como si nada. Yo te digo, fue un caso porque la gente no podía creer lo que estaba pasando. A nosotros nos llaman, que fuéramos a buscar a los... que había pasado tal cosa, que fueron a buscar a los chicos. Fue, ya te digo, una revolución, la gente indignada. Lo llevamos a la policía, llevamos a la policía para hacer la denuncia. Se acercó mucha gente a solidarizarse, donde ahí confirman el nombre y apellido del agresor. Vamos al hospital, donde se constatan todas las escoriaciones, los golpes. Y bueno, de ahí volvemos a la policía. Cristina, te agradecemos muchísimo este contacto con la crónica matinal. Seguramente estaremos en contacto durante la mañana con un equipo de Canal 10 que esté por la falda, porque realmente nos parece increíble lo que nos estás relatando. Y vamos a seguir de cerca qué medida va a tomar la justicia. Porque sabemos que ustedes han denunciado a este señor, ¿verdad? Sí, sí, hicimos la denuncia. Acá en la falda, un oficial de policía le tomó la declaración al nene y tomó la denuncia que le hizo el papa del nene. Y sí, esto sigue. Esto sigue porque no hay nada, nada que justifique semejante acto, que es un crimen, porque el crimen no es solamente matar a alguien, sino estas cosas que tienen intenciones de dañar y que tienen consecuencias graves. Cristina, nuevamente, muchas gracias por este contacto con Canal 10 y con la crónica matinal. Bueno, muchas gracias a ustedes.